¿Puede usted cumplir y hacer cumplir sus responsabilidades y sus obligaciones que asumirá en el Partido Revolucionario Dominicano a partir de ahora? Si así lo hace, estoy seguro que la patria, el partido, los baladoneros y baladoneras estarán restos los tiempos de su trabajo y sabremos también reciclocar y atreciar en su justa dimensión su aposta del Partido Revolucionario Dominicano en el pueblo. De lo contrario, ese mismo pueblo, estos mismos compañeros y compañeras se lo tomarán en cuenta. Queda usted formalmente juramentado como miembro, como dirigente de nuestro Partido Revolucionario Dominicano, señor senador Noé Esterly Vázquez. Muchas gracias. ¡Al Congreso en el 10!